Música Por segunda ocasión llegó la dirección del Instituto Municipal de Deportes de San Gil el licenciado en Educación Física Armando Villarruiz y tras cerca de un mes de estar en el cargo ya hizo una lectura del estado en el cual se encuentran el balance arrojado con la inspección ratifica la mala presentación en la que están los campos de juego, evidenciando se abandonan muchos casos el estado y señor Alfonso del Palomo Silva fue el primero en pasar al tablero Luego de un análisis que realizamos, un estudio y logramos detectar muchos inconvenientes en los cuales tiene el deporte sanjileño, para nadie es un secreto y todos los deportistas lo saben que los pocos escenarios que nosotros tenemos pues están totalmente en abandono si analizamos empezando por la Villa Olímpica pues sabemos que lo que tiene que ver especialmente con su gramilla están un 50% en deterioro con lo que tiene que ver con nuestro ícono deportivo que es el Coliseo Lorenzo Alcantuz pues como todos pueden ver también por falta de pintura, el maderamen totalmente acabado porque hay muchas goteras, tejas partidas, tejas rotas yo creo que hay aproximadamente unas 40 goteras dentro del Coliseo aparte de que las baterías de baño obsoletas La realidad del deporte sanjileño es que no hay como realizar las adecuaciones urgentes que requieren los seccionarios deportivos ya que el presupuesto para llevarlos a cabo es escaso la gestión del funcionario encargado es la única salida El presupuesto del municipio de San Gil en este momento cuando yo estuve en el INDER hace 4 años era de 284 millones de pesos lo logramos subir casi a 400 millones y hoy en día está en 480 millones de pesos San Gil en este momento lo que ha crecido, la comunidad deportiva, el mantenimiento de escenarios, patrocinio a eventos todo lo que tiene que ver con escuelas de formación deportiva, clubes San Gil requiere un promedio de 1.500 millones de pesos anuales esa es la tarea que más difícil tenemos porque sabemos que el municipio carece de muchos recursos en las cuales el instituto vive única y exclusivamente de la voluntad del señor alcalde Como hay que buscar alternativas para poner en mancha los cambios que se necesitan en los campos deportivos Villarruiz ya platicó con su homólogo al INDER Santander en la búsqueda de encontrar el apoyo a algunas iniciativas que han surgido En días anteriores logré hablar con el director departamental del INDER Santander el doctor Pedro Carrillo una persona muy estructurada sabe del deporte y que quiere ayudarle al deporte provincial porque es que nosotros sabemos que siempre miran es el deporte del área metropolitana y Barranca Bermeja pero nunca miran el potencial humano y deportistas buenos que hay aquí en las provincias en todas las provincias, estoy hablando de todas, no solo de la guanentá sino que de todas entonces él dice y confío en él y yo sé que lo vamos a lograr en que quiere dejarle a San Gil un buen escenario deportivo entonces yo le planteé la propuesta de la modernización del coliseo Lorenzo Alcantú Ante la ausencia de un poliporteo en el sector del barrio José Antonio Galán a pesar de recibir allí decenas de personas se priorizará esta obra en los próximos años precisó el profesor Armando más que justo para una comunidad había actividades lúdicas y recreativas un peritaje al bunda del INDER local descartó la afectación del motor en términos generales el vehículo amerita el mantenimiento rutinario sintetizó a Villarruiz quien lo adquirió a comienzos de la pasada administración ¡Gracias!